En el proyecto en que trabaja Cáritas de San Fernando Cáritas del Sur recibe ese importe que yo lo voy a ver por la participación de 2.286 corredores nada más y nada menos que 1.186 más que el año pasado, sí señor y Rosa va, antes de darle la palabra a Cristina Roca, darle esa placa que podrá poner ella orgullosa en el acceso a su fantástico hospital como un reconocimiento, voy a leer, y lo permite Cáritas, cocinadora de Cáritas del Sur, agradecerle a la ponia del hospital en el clínica Roca Solucín, la entidad colaboradora en el proyecto CAITSO de acuerdo a este proyecto, es un centro de acogida e intervención promocional con personas sin hogar en su proyecto, de su apoyo al proyecto Cáritas de Acogida e Intervención Promocional con Personas sin Hogar periodo de 2013-2014 Cáritas de Acogida e Intervención Promocional con Personas sin Hogar Alcalde y Concejal de Deportes, por favor, para la foto también se pueden subir con nosotros, foto y le doy la palabra a Cristina Roca ¡Fantástico! 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 Muy buenas tardes a todos Me siento muy orgullosa de vernos por segundo año consecutivo en esta carrera solidaria oficina en Clínica Roca. Quiero agradecer a todos los participantes su solidaridad por el mero hecho de estar aquí son los que han hecho posible este evento, cuya recaudación será donada a Caritas San Fernando. Así mismo agradecer a los suecos su iniciativa y especial implicación en la organización de este evento, así como al Club Rotary y a la Consejería de Deportes del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y a todas las empresas colaboradoras en el mismo. Y ahora os quiero dar un especial gracias al Comité Los Pecos, que fue el invitado para este evento, pero también un gran gracias al Club Rotary y no menos al Comité San Bartolomé de Tirajana, y todos los fríos que han hecho esto posible hoy. Aprovecho la oportunidad para celebrar con todos ustedes el 25 aniversario de la Fundación de la Clínica Roca. Hace 25 años que estamos aquí aportando salud al municipio de San Bartolomé de Tirajana. Le quiero rendir homenaje en este día a la figura de su fundador, Tomás Roca, mi padre, cuyo ejemplo ha servido para que sigamos adelante con este gran proyecto. Y ahora os quiero agradecer a la clínica Roca, con la clínica Roca, con la clínica Roca, con motivo de tal, quiero rendir homenaje en este momento a mi padre, y para lo cual tengo aquí a su viuda, que ahora abrirá una suelta en escena de unos globos conmemorativos del 25 aniversario. Muchas gracias, mamá. ¡Bravo! ¡Bravo! Con un número de Camas Rosas, también Cristina Petta, es el nombre de mamas de aquí en suelo, que se va a la maquina de ballones de la playa de Camas Rosas, el 25º. ¿Cómo se la Camas Rosas, la Cámara de la Cámara de Clínica Rosas? Gracias por ver el video.